Muy buenas, estamos desde el Senado para dar a conocer las condiciones del tiempo para este 14 de septiembre. Se mantienen las probabilidades de lluvia, chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país, pero especialmente en las regiones sur, central, sur-occidental, sur-oriental y occidental del país. En el resto del territorio nacional, algunas lluvias y chubascos dispersos, generalmente en horas de la tarde y noche. Temperaturas máximas de 30 grados en la región insular, 31 grados en el litoral Caribe. 29 grados en la región occidental, 31 grados en la región oriental, 32 grados en la región sur, 30 grados en la región central y 28-29 grados en Tegucigalpa y sus alrededores. 1 a 3 pies se le deja previsto en el litoral Caribe y 3 a 5 pies en el Golfo de Fonseca. Estas serán las condiciones del tiempo para las próximas horas, les informo Carlos Canales. COPE Conduras, Presidencia de la República.